El niño en la caja es el nombre dado a un niño no identificado de 3 a 7 años de edad Cuyo cuerpo maltratado fue encontrado en una caja de cartón en la sección Fox Chase en Filadelfia, Pensilvania El 25 de febrero de 1957 Su identidad aún no ha sido descubierta y el caso permanece abierto En febrero de 1957 el cuerpo de un niño caucásico envuelto en una manta de cuadros fue encontrado en el bosque de Suscuana Road en Fox Chase, Filadelfia El cuerpo estaba dentro de una caja de cartón que una vez había contenido una cuna del tipo vendido por los grandes almacenes JCPenney El cabello del niño había sido recortado recientemente, posiblemente después de la muerte, pues se apreciaban mechones de cabellos pegados al cuerpo Había signos de malnutrición evidentes, así como cicatrices quirúrgicas en el tobillo y la ingle Y una cicatriz en forma de L debajo de la barbilla Había muerto apaleado y no fue agredido sexualmente El cuerpo fue descubierto por primera vez por un joven que estaba revisando sus trampas para ratas Ante el temor de que la policía confiscara sus trampas ilegales, no informó de lo que había encontrado Dos días después, un estudiante universitario vio a un conejo corriendo hacia la maleza Sabiendo que habían trampas para animales en el área, detuvo su auto para investigar y descubrió el cuerpo El también se mostró reacio al tener contacto con la policía, pero decidió reportar su hallazgo al día siguiente La policía recibió el informe y abrió una investigación el 26 de febrero de 1957 Se tomaron las huellas dactilares del niño muerto, y al principio la policía se mostró optimista de que pronto sería identificado Sin embargo, nadie presentó ninguna información útil El caso atrajo la atención masiva de los medios de Filadelfia y el Valle de Delaware El Philadelphia Inquirer imprimió 400.000 volantes con la imagen del niño, que inundaron el área Y se enviaron también por correo con cada factura del gas en la ciudad de Filadelfia La escena del crimen fue peinada una y otra vez por 270 reclutas de la academia de policía Quienes descubrieron en la zona una gorra masculina de pana azul, una bufanda de niño y un pañuelo blanco de hombre con la letra G bordeada en una esquina Pero todas las pistas acabaron llevando a ninguna parte La policía incluso fue tan lejos como para distribuir una fotografía post-mortem del niño completamente vestido y en posición sentada Como puede haber estado en vida, con la esperanza de que alguien pudiera encontrar alguna pista A pesar de la amplia publicidad y el interés esporádico a lo largo de los años, la identidad del niño aún es desconocida El caso sigue sin resolverse a día de hoy El 21 de marzo de 2016, el Centro Nacional de Niños Desaparecidos publicó una reconstrucción facial digital de la víctima y la añadió a su base de datos En agosto de 2018, Barbara Raeventer, la genealogista genética que ayudó a identificar el Golden State Killer, un asesino famoso Utilizando una técnica de perfilado de ADN, declaró que estaba usando el mismo método para tratar de identificar el niño en la caja Muchas especulaciones y teorías se crearon sobre el caso Aunque la mayoría de ellas han sido descartadas Dos teorías han generado un considerable interés entre la policía y los medios de comunicación Y se han investigado exhaustivamente Esta teoría apunta a una casa de acogida que estuvo ubicada aproximadamente a 1.5 millas que equivalen a 2.5 kilómetros del sitio donde apareció el cuerpo En 1960, Remington Bristow, un empleado de la oficina del médico forense que investigó perseverante el caso hasta su muerte en 1993 contactó con una psíquica de Nueva Jersey quien le dijo que buscara una casa que sirviera como hogar de acogida Cuando la psíquica fue llevada al sitio del hallazgo en Filadelfia, ella llevó a Bristow directamente a la casa de acogida Al asistir a una venta de bienes en el hogar de acogida, Bristow descubrió una cuna similar a la que se vendía en JCPenney También descubrió mantas colgadas en el tendal de ropa que eran similares a aquella en la que se había envuelto el cuerpo del niño Bristow creía que el niño era de la hijastra del hombre que dirigía el hogar de acogida y que se deshicieron de él para que la hijastra no fuese expuesta como madre soltera Él teorizó que la muerte del niño había sido un accidente A pesar de esta evidencia circunstancial, la policía no pudo encontrar vínculos definidos entre el niño en la caja y la familia de acogida En 1998, el teniente de la policía de Filadelfia, Tom Agustin, quien estaba a cargo de la investigación y un grupo de policías y perfiladores jubilados entrevistaron al padre que acogía niños necesitados y a la hijastra con quien se había casado La investigación del lugar de acogida fue cerrada Otra teoría fue presentada en febrero del 2002 por una mujer identificada solo como Marta Aunque muchas personas también la llegaron a nombrar como M La policía consideró que la historia de Marta era plausible pero su testimonio era preocupante, ya que ella tenía antecedentes de enfermedad mental M afirmó que su madre abusiva había comprado al niño desconocido cuyo nombre era Jonathan según ella a sus padres biológicos en el verano de 1954 Posteriormente, el niño fue sometido a abusos físicos y sexuales extremos durante dos años y medio Una noche, durante la cena, el niño vomitó su comida de frijoles al horno y recibió una fuerte paliza con la cabeza golpeada contra el suelo hasta que se quedó semiconsciente Luego, se le dio un baño, durante el cual murió Estos detalles coincidían con la información conocida solo por la policía ya que el médico forense había descubierto que el estómago del niño contenía restos de frijoles cocidos y que sus dedos estaban arrugados por la inmersión en agua La madre de M luego le cortó el cabello largo y distintivo del niño en un esfuerzo por ocultar su identidad Esto llegaba a explicar el corte no profesional que la policía notó en su investigación inicial La madre de M luego la obligó a ella a ayudarla a tirar el cuerpo del niño en el área de Foxchase M continuó diciendo que mientras se preparaban para sacar el cuerpo del maletero del automóvil un conductor masculino que pasaba se acercó para preguntar si necesitaban ayuda La madre le ordenó a M que se parara frente a la matrícula del automóvil para protegerla de la vista mientras la madre convencía al posible buen samaritano de que no había ningún problema El hombre finalmente se marchó Esta historia corroboró el testimonio confidencial dado por un testigo masculino en 1957 quien dijo que el cuerpo había sido colocado en una caja previamente abandonada en la escena A pesar de la verosimilitud externa de la confesión de M, la policía no pudo verificar su historia Los vecinos que tuvieron acceso a la casa de M durante el periodo de tiempo de los hechos negaron que hubiera un niño viviendo ahí y rechazaron las afirmaciones de M como ridículas El niño en la caja fue originalmente enterrado en una fosa común En 1998, el cuerpo fue exhumado con el propósito de extraer ADN, que se sustuvo del esmalte de un diente Lo volvieron a enterrar en el cementerio de Ivy Hill en Cedarbrook, Philadelphia, que donó una parcela individual El ataúd, la lápida y el servicio funerario fueron donados por el hijo del hombre que había enterrado al niño en 1957 Hubo asistencia significativa y cobertura mediática del reentier La lápida sobre la tumba tiene las palabras America's Unknown Child grabadas, cuya traducción al español significa El niño desconocido de América Los residentes de la ciudad mantienen la tumba decorada con flores y animales de peluche El niño desconocido de América 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 Gracias.